Que Dios te bendiga. El tema para el día de hoy es la oración. Pero en esta ocasión nos vamos a basar en qué tipo de oración o qué clase de oración o actitudes que nosotros tenemos hacen que nuestra oración no sea escuchada. Porque es cierto que todos oramos, pero no toda oración es aceptable delante del Señor. Y vamos a iniciar en Salmos capítulo 66 versículo 18. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Como primer punto y muy importante, tenemos la confesión de pecados. ¿Qué es confesar el pecado? Es reconocer que le he fallado al Señor. Y no solo reconocernos, sino sentirme mal de haber fallado y ya no volverlo a hacer. Eso es reconocernos delante del Señor y confesar nuestro pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor, nos hacemos libre. Y David decía que si él no hubiera confesado sus pecados al Señor, entonces Dios no lo habría escuchado. Por cuanto nosotros confesamos, Dios está atento a nosotros. Porque es cierto, somos humanos y fallamos de una u otra manera. Pero confesar nuestros pecados, ser transparentes con el Señor, es lo que nos va a hacer ser claros con Dios, es lo que nos va a hacer libres delante del Señor. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículos 23 al 31. Proverbios capítulo 1, versículos 23 al 31. Dice así, Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les entendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso, me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas, pues los implones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Entonces, no escuchar la voz de Dios, no atender a su consejo, es lo que nos hace nosotros alejarnos de Dios. Y por cuanto nosotros no escuchamos a Dios, entonces, cuando querramos presentarnos delante del Señor, clamar, Él no nos escuchará. Si nosotros recordamos, Jesús dijo, Haced a los hombres todo lo que queréis que ellos hagan con vosotros. Y también Él dijo, que no hagamos con los hombres lo que no queremos que nos hagan con nosotros. Y nosotros sabemos que nuestro Padre espiritual siempre nos aconseja porque nos quiere ver el bien. Por eso dice aquí en el versículo 23, vengan y escuchen mis consejos, les abriré mi corazón y los haré sabios. Dios pretende darnos sabiduría, pero también está en nosotros acercarnos para obtener esa sabiduría. Porque hay sabiduría humana, pero hay sabiduría divina. Y la sabiduría divina que proviene del Señor siempre nos llevará en rectitud al camino correcto que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Luego dice que el Señor nos llama muy a menudo, pero muchas veces somos tan necios que no queremos venir. El Señor nos tiende su mano, pero no hacemos caso. Muchas veces el Señor llama de una, de otra y de otra manera. Pero el ser humano en su necedad no quiere atender la voz de Dios, no quiere dejar el pecado, no quiere dejar aquello que le desagrada al Señor. Por eso dice que cuando no prestamos atención al consejo de Dios, que cuando rechazamos su corrección, entonces vendrán problemas a nuestras vidas. Y entonces dice, versículo 26, por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burladero a ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Versículo 28, entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Muchas veces las personas solo suelen buscar a Dios cuando tienen problemas, cuando están en dificultad. Pero luego de un momento que esta dificultad o el problema ha pasado, se alejan. Y el Señor requiere de una vida de constante oración. Si nosotros revisamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesús siempre, a menudo, a medianoche, iba con su Padre y oraba. Y nosotros podemos ver que dice que Él se aportaba un lugar solo y oraba al Padre. ¿Cuántos de nosotros tomamos todos los días un tiempo para hablar solo con el Padre? Muchas veces eso nos hace falta. Y es lo que Dios requiere de nosotros, una vida de oración. Tomar un momento a solas con el Padre y a conversar con Él porque esa es una oración. Pero cuando nosotros no tenemos una vida de oración, entonces solo en el momento que venga la tribulación, que venga la prueba, que venga la angustia, vamos a querer clamar. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, pero por cuanto no le estuvimos buscando, entonces cuando venga esa preocupación, tampoco le vamos a encontrar. Y si nosotros nos recordamos de la historia del rey Saúl, él no obedeció al Señor en un punto. Y dijo, ¿verdad? El Señor le había mandado a un rey, a un pueblo, y tendría que destruir a todos sus posesiones, al rey y a cada hombres y mujeres que habitaban en ese lugar. Pero el rey Saúl perdonó la vida del rey y tomó los mejores tesoros y posesiones vacas que tenían en ese lugar y las llevaba consigo. Entonces, cuando el Señor le habló a Samuel, le dijo que el rey Saúl no había obedecido. Luego, Samuel le preguntó a Saúl y le dijo que era el pueblo el que había traído estas cosas para ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, Samuel le dice, ¿se agrada al Señor de sacrificios y holocaustos más de que se obedezca a su palabra? Y dice que el pecado de hechicería se asemeja a no escuchar la voz de Dios. A ser insensatos nosotros nos vuelve también en pecado. Tal vez nosotros no cometemos hechicería, brujería, pero por cuanto nos rebelamos contra Dios, es lo mismo para con Dios. Por eso dice que el pecado de rebelión es lo mismo. Por eso, cuando Dios nos está hablando, ¿cómo decimos nosotros Dios no me habla? Si no leemos su escritura, Dios nos ha dejado su palabra de manera que Él nos va hablando día con día. Pero si no la vimos y no la meditamos, entonces nunca escucharemos la voz de Dios. Proverbios 21.13 Cuando no tenemos compasión, entonces tampoco recibiremos esa misma compasión. Proverbios 21.13 dice así, Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pase necesidad. Nosotros debemos aprender a ser misericordiosos, compasivos unos con otros. También en otro pasaje dice que juicio sin misericordia será aquel que haga juicio sin misericordia. Nosotros necesitamos ser misericordiosos, compasivos, así como Dios es compasivo con nosotros. Necesitamos ser solicitos a las necesidades de nuestro prójimo. Así cuando nosotros pasemos necesidad, problema, tribulación, Dios estará solicito a nuestro clamor. Proverbios 28.9 Dice así, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Ahora sabemos, ¿verdad? Que no estamos bajo la ley de Moisés. Sin embargo, estamos bajo la ley de Cristo y aún tenemos mandamientos, ordenanzas y decretos que debemos cumplir. Y si nosotros podemos leer el Nuevo Testamento, también encontraremos que muchas veces el Señor nos demanda obediencia y esa obediencia que requiere de nosotros, dice que la tuvo también Cristo Jesús. Y dice que a causa de la obediencia, Él padeció dolor, incluso fue llevado a muerte y muerte de cruz. Nosotros también debemos aprender lo que es obediencia. Pero dice que si nosotros no estamos siendo obedientes, Dios detesta la oración de esa persona. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Muchas veces nuestra oración no tiene respuesta porque tenemos dudas. La duda nos impide alcanzar aquello por lo que estamos clamando. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí habla de pedir sabiduría. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. En otra versión dice, no piensen que tal persona recibirá algo de parte de Dios. Entonces, dice que una persona que está dudando tiene su lealtad dividida. ¿Qué es la fe? La fe dice que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de aquello que se espera. Nosotros debemos estar convencidos de que nuestra oración será respondida. ¿Por qué? Porque confiemos en el Dios supremo que tiene poder para responder esa oración. Cuando nosotros dudamos, estamos demostrando que nuestra confianza no está en Dios y por ende no vamos a recibir aquello. Y nosotros también recordamos cuando el Señor Jesús está con sus discípulos. Dice que estos discípulos habían orado por un endemoniado pero no lo habían podido liberar. Luego, cuando se apartaron, ellos le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos liberar a este? Y el Señor les dijo, porque no tenían fe. Y también les dijo que porque esa clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Entonces, muchas veces, nuestra falta de fe nos impide alcanzar aquello por lo que estamos orando. También, en cierta ocasión, dice que el Señor Jesús no hizo muchos milagros en una ciudad. ¿Por qué? Por falta de fe en la ciudad. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Otra de las razones por las que no recibimos es porque no pedimos mal. Porque pedimos mal, perdón. Santiago 4, 3 dice así. Muchas veces no recibimos de Dios lo que estamos pidiendo porque Dios sabe que no es bueno lo que estamos pidiendo. Dice que pedimos para gastar en nuestros deleites, para gastar en lo que va a satisfacer nuestra carne. Por eso, muchas veces Dios no nos dará lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a separarnos de Dios, nos puede llevar a autodestruirnos. Por eso, debemos aprender a orar. Y si nosotros leemos en Romanos 8, dice que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ora. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con genidos indecibles. De tal manera que el Espíritu sabe qué es lo que necesitamos pedir verdaderamente y nuestro mismo Espíritu intercede a Dios por nosotros. Es también importante a tener avivado nuestro Espíritu Santo. Porque también dice en 1 Tesalonesense 5, 17, que no apaguemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ir a Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2, dice así. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los separan de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Dice, que el Señor no es que no tenga poder, no es que no tenga oídos. Es a causa de nuestros pecados que no nos impide alcanzar aquello por lo que estamos orando. Dice, versículo 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Y como veíamos en el Salmo 66, 18, dice David que si él no hubiese confesado su pecado, Dios no lo habría escuchado. Entonces, es importante que nosotros confesemos nuestros pecados porque somos humanos. Incluso el Señor Jesús dijo que reconocía que éramos hombres. Pero, no obstante, debemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento conlleva en sí una conversión. Es decir, que yo ya no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes y no me voy a renovar. Entonces, cuando yo me he sentido mal por pecar, lo voy a dejar de hacer. Voy a dejar que Dios me transforme y entonces Dios escuchará mi oración. Pero, si yo pretendo estar orando a Dios, pero no he cambiado, no he transformado, no he dejado mi vida de pecado. Esa oración no está siendo escuchada y solo me estoy engañando a mí mismo. Vamos a ir a Isaías, capítulo 1, versículos 18. Isaías 1, 18, dice así. Vengan ahora, vamos, resolvamos este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El Señor reconoce que nosotros pecamos. Pero ahora vamos a reconocer también, como dice Juan, que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y dice Juan, que incluso por los pecados de muerte ni siquiera debemos orar. Y Pablo dice que tales pecados ni siquiera se deberían de mencionar entre el pueblo de Dios. Pero hay pecados que no son de muerte que todo ser humano cometemos. Y dice, el Señor reconociendo esto nos dice que vengamos pronto a Él, que nos arrepintamos. Y que si no importa cómo haya sido nuestro pecado, si fueran rojos, dice, como la escarlata, Él los volverá como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, Él los emblaquecerá. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos acerquemos al Señor, cuando vengamos ante Él, cuando seamos transparentes. Y entonces nos arrepintamos y nos convirtamos. Ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 14, versículos 10 al 12. Jeremías 14, del 10 al 14. Del 10 al 12. Así que el Señor dice a su pueblo, A ustedes les encanta estar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Luego el Señor me dijo, Ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, hambre y enfermedades. Entonces dice, si nosotros leemos antes en Jeremías, Dice que el Señor llevaba desde el tiempo de Josías hasta Jeremías, Hablándoles 14 años. Pero durante esos 14 años, este pueblo no se había convertido, No se había arrepentido, no había dejado su maldad. Entonces llegamos a este punto donde les dice el Señor, Versículo 10, Así que dice el Señor a su pueblo, A ustedes les descanta estar lejos de mí. Cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, Estamos en desobediencia, Tendemos a pecar deliberadamente. Y cuando nosotros pecamos, Mientras más abunda el pecado, Más nos alejamos de Dios. Por eso dice que les encantaba estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no atendían a su voz. Entonces, cuando estas personas cuenten en tribulación, en angustia, Cuando ayunen, Dice que el Señor no les escuchará. ¿Por qué? Porque están lejos de Él. Por eso necesitamos volvernos a Dios. ¿Y qué es volvernos a Dios? Es arrepentirnos, es convertirnos. Es ya no hacer más lo malo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado, Nuestra oración, nuestro clamor será escuchado. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia. Aquella persona que está obediente al Señor, Entonces el Señor escuchará su clamor. También dice que el Señor está atento al clamor de los justos. ¿Y quién es aquella persona justa? Primero, ha sido justificado por Jesús, por su sangre. Luego, aquella persona justa debe seguir manteniéndose justa por medio de sus obras. ¿Cómo nos mantenemos justos por medio de nuestras obras? Es decir, por medio de la manera en que yo estoy conduciendo mi vida. ¿Cómo yo me hablo? ¿Cómo yo me visto? ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo reflejo que Dios habita en mi vida? ¿Cómo yo reflejo que Dios me ha transformado? ¿Cómo yo reflejo que estoy imitando a Cristo? Esa es una vida de justicia. Entonces, cuando yo llevo una vida de justicia, Voy a orar al Padre, Y el Padre me va a escuchar. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo obediente a su palabra. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 39, versículos 23. Ezequiel 39, versículo 23. Dice así. Luego, las naciones sabrán que los israelitas fueron enviados al destino. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto, les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Dios siempre nos da una oportunidad de arrepentimiento. Siempre tiene un plazo para nosotros. No dejemos llegar al límite. El pueblo de Israel había dejado llegar a ese límite. Por eso dice que el Señor les dio la espalda. Imaginen qué duro es que Dios dé su espalda, que no esté atento a nuestro clamor, que no nos escuche. Muchas veces nos gusta cuando la palabra del Señor nos da promesas, cuando nos dice que el Señor nos guarda, cuando nos dice que el Señor está atento a nosotros, cuando nos dice que el Señor nos cubre, que el Señor nos bendice. Pero siempre hay algo que debemos dar para que esas promesas surtan efecto. Por ejemplo, si yo quiero que el Señor me guarde, que el Señor conteste mi oración, ¿qué debo hacer? Vivir en obediencia. Pero si yo no estoy siendo obediente al Señor, no le puedo demandar al Señor. Yo leí en una ocasión un salmos y me marcó tanto o me impactó tanto y tal vez no lo había leído de esa manera. Y dice que el necio, ¿qué derecho tiene de citar la palabra del Señor? Si yo estoy siendo desobediente, si yo no estoy viviendo como Dios le agrada, el Señor me dice, ¿qué derecho tengo yo de reclamarle a Él? ¿Qué derecho tengo yo de citarle su palabra? No tengo ningún derecho. ¿Por qué? Porque estoy siendo desobediente. Puede sonar duro, pero es la realidad. El Señor quiere personas honestas, personas puras. Y si nosotros buscamos en su palabra, todos los discípulos en el Nuevo Testamento fueron personas honestas, que tal vez cometieron errores, tal vez cometieron pecados, pero fueron los más intachables que pudieron humanamente hablando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas puras, rectas, seando transparentes, que seamos los mismos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, que seamos los mismos en la iglesia, que no seamos dobles personas, que si en un lado voy a ser uno, en otro lado otro, aquí voy a hacer lo que a Dios le agrada, aquí me voy a desviar. No, el Señor quiere que seamos rectos, transparentes con Él primeramente. Ahora vamos a ir a Mateo 21, 22. Mateo 21, 22 dice así. Si nosotros nos recordamos cuando el Señor Jesús resucitó, había uno de sus discípulos que dijo que no creería a menos que metiera su dedo en el orificio de la mano de Jesús, o en el costado, hasta que Él hiciera eso, iba a creer. Luego el Señor viene y lo deja hacerlo. Y el Señor le dice, creo Señor, le dice. Y le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Muchas veces la fe no es lo que vemos ahorita. La fe es la convicción de lo que vamos a recibir. Sin esa fe nosotros no podemos agradar al Señor y no podemos recibir lo que estamos pidiendo. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice así. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Dice que podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Porque dice también que no hay otro nombre dado a los hombres bajo en el cielo en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Si nosotros pedimos bajo cualquier otro nombre, esa oración no será contestada. Si nosotros pedimos a cualquier otra persona, esa oración no será respondida. ¿Por qué? Porque dice que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús para que nuestra oración sea respondida. Si yo no pido al Padre, si yo no pido en el nombre de Jesús, nuestra oración no será contestada. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la palabra del Señor. Todo lo que se salga de la palabra del Señor no será respondido. Por eso debemos acatarnos a lo que dice su palabra y por eso es importante escudriñar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que si tenemos alguna de estas cosas las podamos corregir. Porque tenemos tiempo y el Señor nos dice que vengamos a Él. Porque dice que todo aquel que le busca le haya, que todo aquel que pide recibe y todo aquel que toca se le abrirá la puerta. Si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia y nuestra oración será contestada. A medida que nosotros aprendamos a ser sinceros, a medida que nosotros nos acerquemos más a Dios, nuestra oración será mejor respondida. Que Dios les bendiga.